Nos deben de interesar para fortalecer la democracia hoy, mañana y siempre, porque esto es una constante mejora continua. Si no hacemos las reflexiones oportunas, cuando tengamos que tomar decisiones ya vamos a estar muy tarde y eso nos puede llevar a dolores de cabeza impresionantes. Y un tema que se avecina para la próxima semana es el tema de la educación. En este ejercicio de Gabinete Sombra, para analizar qué está pasando en el Ministerio de Educación Pública si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo bien, que dicen nuestros especialistas, el Gabinete Sombra, convocado por Red Democrática, sigue haciendo los aportes correspondientes. Puede que a unos les agrade, puede que a otros no, pero son verdades que se pueden poner solo en la mesa y se pueden discutir sin ningún problema porque aquí no hay verdades absolutas, son verdades en construcción. El día de hoy en el Gabinete Sombra estamos muy contentos de tener en cabina a una persona a la cual conocemos desde hace más de 24 años, más o menos, cuando estaba en la función pública, ambos, tanto nuestro invitado como su servidor Jonathan Prendas, estábamos en la función y nos tocó desde diferentes trincheras ver algunos episodios sociales conflictivos, el tema de Javdeva, el tema de los arroceros, el tema de ciertos puntos álgidos del acontecer nacional y todavía me acuerdo cuando se llegó al acuerdo con los sindicatos allá en Limón, la conferencia de prensa tan dura que fue durante todo el día, sentarse el ministro de la Presidencia de ese entonces a dar el portanto de los acuerdos y esa persona es la que hoy tenemos acá en cabina de radio, nos referimos a don Ricardo Toledo que va a hacer el análisis sombra del Ministerio de la Presidencia. Bienvenido don Ricardo. Don Jonathan, muchas gracias, un placer estar aquí. Soy sincero, casi ya no vengo o salgo del hiperdomo en ningún programa de radio, pero es un gusto, a veces cuando tengo tiempo lo oigo tu programa, me encanta, la verdad que uno aprende cada día más y más con la experiencia que ya algunos han tenido y que entonces te permiten analizar lo que hay en estos momentos con lo que hubo en el pasado y lo que puede darse en el futuro, eso es todo, yo creo que este análisis son sanos porque permite a ustedes, todos los que están oyendo, tomar sus propias decisiones si las cosas van bien o las cosas van mal. Vamos a hacer algún pequeño ajuste en cabina con la parte del video en Facebook porque sí está con algunos detalles en el tamaño de la imagen y lo voy a pedir a don Ricardo que se haga para acá, para el centro para poder tener una mejor visualización de nuestros queridos amigos ahora que ya se va a hacer el ajuste correspondiente en la imagen para poder conversar más a profundidad de algo que nos apasiona que es hacer bien las cosas, don Ricardo, no seremos perfectos, buscamos lo perfectible, buscamos la mejor versión posible de todas las decisiones y sobre eso hay que trabajar. El respeto es mutuo, usted lo sabe, y vamos a conversar de uno de los ministerios tal vez más importantes en un ajedrez político en efecto, en ejercicio que es el ministerio de la presidencia, debe ser que, para que cumpla todas las expectativas, don Ricardo, es el ministerio de la presidencia, ¿qué debe de ser en la práctica para hacer las cosas bien? Sí, varias cosas, lo principal es que el presidente y el ministro de la presidencia piensen de una manera muy similar, si ese ministro de la presidencia o la ministra de la presidencia piensa un poco diferente del presidente es muy difícil que las cosas salgan bien. Le voy a dar nombres, Rodrigo Arias y Oscar Arias, o sea, ¿quién dudaba? Pensaban igual. Rolando Laclé y Rafael Ángel Calderón, o sea, ¿quién duda? O este servidor y Abel Pacheco. Entonces, ese tipo de cosas son importantes para que los ministerios de las presidencias puedan ser más funcionales. Dice, a mí me llama en estos momentos el actual presidente de la república para que sea su ministro de la presidencia, y yo le digo, mire, presidente, no cometes error. Gracias, pero no. No, es que no podría. No se puede. Porque no es mi pensamiento, no es mi forma de ser, no es mi forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? O obstrucionar, o no llevar a cabo la labor que él quiere que se dé. Simplemente así de fácil. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. O sea, no, el ministro de la presidencia nunca debe ser por un compromiso político, debe de ser siempre por algo que se dé. No critico a mi amigo y pariente Rodolfo Pisa, pero se le hizo un poquito difícil en su gobierno anterior. Porque de ahí sabemos que Carlos es un centro izquierda y Rodolfo es un centro super derecha. Entonces, ¿cómo vas a tener vos un ministro de la presidencia con un presidente así? Es muy difícil. Por supuesto que hay otras cosas que no solamente la ideología, sino el saber poder lidiar con los otros ministros y presidentes ejecutivos, porque esa carga no la puede manejar el presidente. Eso tiene que hacerlo el ministro de la presidencia. El ministro de la presidencia es como un tipo de operador político del gabinete de parte del presidente. Es el que se tiene que ir a agarrarle las cosas. Dos cosas, eso y con la asamblea legislativa. Y con la asamblea legislativa. O sea, es fundamental, vos que estuviste en ese lado de la asamblea legislativa, saber lo importante cuando te llega un ministro de la presidencia para negociar. Porque todo es una negociación. Uno cree que está hablando en nombre del presidente. Porque sabes que el que está ahí, Jonathan, es la persona que el presidente está mandando para decir, vamos con este proyecto, ayúdenme a mejorarlo, no vamos a pelear por esto, podemos ir por este. Bueno, esa es la labor de un ministro de la presidencia. La gente dice, es ir a pelear. No, al revés. Es ir a conciliar. Porque con un ministro de la presidencia y con un presidente peleón, nos vamos todos para el panteón para que salgan verso. Jonathan es muy peligroso. El problema de esa combinación es, si lo entiendo bien, ¿tienen que pensar igual o se tienen que complementar lo que no tiene uno, lo tiene que tener el otro? ¿Cuál de las dos? ¿O tienen que pensar y ser del mismo estirpe o tienen que complementarse para lo que no tiene el otro? Por lo menos conocer muy bien vos al presidente. O sea, no es tanto que penses igual. Porque yo, don Abel y yo, pensamos diferentes en algunas cosas. Inclusive a veces discutimos sobre algunos temas importantes. Y él tenía su razonamiento y yo tenía, inclusive hasta con el TLC. Fue simpático. Y tratamos de llegar a un acuerdo. Yo le daba a mí, él era el presidente de la república. Pero yo tengo también la obligación de decirle, señor presidente, ojo, con los maestros, con la huelga de los maestros, con algunas cosas buenas, algunas malas, igual que Habdeba, igual que con los controladores aéreos. Es que la gente se olvida. Pero todas esas situaciones que ahora vos recordaste, algunas de ellas, con los traileros, todas se arreglaron. Todos los años era lo mismo. Íbamos a huelga, las calles cerradas. O es que la gente no se acuerda lo que era la Costa Rica ni antes. Todos los años íbamos a huelga con los maestros, con Recope, con Abdeba. Eso se acabó, pero se acabó el gobierno de Don Abel. Muy poco lo reconocen. ¿Y cuál es el problema que ahora enfrenta el Ministerio de la Presidencia en estos tiempos actuales? Sí, yo creo que es eso. La falta también de, bueno, con el presidente de la república, yo creo que es por su carácter. Es una forma de ser muy él. Es el personaje que le decía a una persona con la que hemos estado aquí en el programa, no puede cambiar su personaje. Así lo le dijeron, así empezó. Y aunque él quiera, diga, no, ya estoy cansado, no tiene que seguir en ese mismo personaje porque es parte de la puesta en escena de él. Bueno, y le ha dado resultados con su imagen. Ya viendo desde el... Estés o no de acuerdo como gobierna, a él le ha dado resultado su forma de ser, con todo lo feo que va a sonar, de patear hasta sus propios ministros, de golpear, de pelearse con la asamblea, de decir que todo el mundo es lo único que ha hecho en este país. Gracias a Dios lo único que nos hemos repartido son beneficios. O sea, Costa Rica llegó solo a ser uno de los mejores países de América Latina, que tenemos un producto interno bruto que ya se lo quisieran en Centroamérica cualquiera. O sea, la educación buena o mala, pero ahí seguimos. No, esto fue gracias a una Costa Rica de un montón de gente que se pulso las pilas. ¿A qué hay corrupción? Hasta en su gobierno, señor presidente. Hasta en gobiernos pasados. La gente ha votado en contra, y perdónenme que entre este tema, en contra de la unidad y de liberación por actos de corrupción. Y está bueno que los hayan castigado. ¿Por qué? Porque si se dieron actos de corrupción. ¿Y eso por qué se va a permitir? No se debe de permitir. Pero la gente votó por otros partidos esperando de un cambio. Y no se ha dado. ¿Hay una polarización difícil de manejar en la orquestación de las 330 instituciones o del gabinete ya ministerial que al ministerio de la presidencia le esté causando muchos dolores de cabeza? Yo no sé. Es que habría que estar adentro. Porque es que este gobierno es un misterio. Suena feo lo que te estoy diciendo, Jonathan, pero vos no podés leer. No hay una lectura que vos digas, por aquí vamos. Allá es una de las instituciones más problemáticas. ¿Ve qué cambiaron? A alguien que estaba ahí como un rey a una institución que no deja de ser una institución bastante problemática por los faltantes de agua y todo. Pero también me llama mucho la atención, hablando de esa institución que ya la analizaremos también más adelante en Red Democrática, dijo, no sé cómo la gente quiere tener agua 24-7. Sí. Y no sé cómo dice eso alguien de una institución en un país como Costa Rica que lo que más abunda es agua. Bueno, yo creo que es que, a ver, se quiere tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque se dicen cosas que no es cierto. Sí, las lluvias, por supuesto que si no hay agua, igual que si no hay leche, no hay chocolate. Pero, Dios mío, hay cosas que han faltado. O sea, aquí no se ha ido desarrollando como se debió haber desarrollado. Y no estoy diciendo que es culpa de este gobierno. Para atrás, para atrás. Hay mucha plata sin ejecutar. Claro, pero seamosle honestos a la gente. Falta infraestructura, faltan tuberías, faltan platas. Hay que mejorar las asadas. O sea, hay mucho trabajo que hacer que es caro. Sí, claro que es caro. Pero, bueno, es agua. No estás ni guaro, ni ron. Ni ron, no, es agua. Un producto que tenemos que tener todos los costarricenses que siempre nos hemos actado, que Costa Rica es uno de los países que tiene mejores fuentes. Sí, igual que en electricidad. Pero, bueno, esos son otros temas diferentes. Cuando hablamos al inicio del programa de los que tiene que tener el Ministerio de la Presidencia, usted mencionó dos elementos. ¿Los tiene actualmente el Ministerio de la Presidencia en la antecesora de la actual ministra y la actual ministra? Yo creo que los tiene más esta, porque es más pegadilla con la señora Presidente, más conocida. Pero la anterior, con todo respeto, esta señorita Díaz, yo la veo más bien un poquito desconcertada. O sea, yo nunca la vi en la Asamblea Legislativa, o sea, negociando. Si llegaba, pero llegaba con el Presidente. O sea, pero nunca la vio uno en una encerrona con gente o grupos. Entonces, yo creo que también no es culpa de ella. Yo creo que el Presidente no la dejaba. Yo creo que el Presidente hacía el trabajo también de la ministra de la Presidencia. También no se mediatizó, tal vez, porque sí pudo haber estado presente en algunas disputas o algunas negociaciones, pero no a los niveles que estamos acostumbrados de un ministro de la Presidencia, de jalar el foco mediático, la atención política y de servirle de escudo al propio Presidente. Por eso que usted está diciendo ahorita de que la propia naturaleza del Presidente de la República hace muchas veces las veces de un ministro de la Presidencia y de Hacienda y de otras instituciones. Yo te voy a decir algo muy serio que me pasó. Bueno, me pasó y no me pasó, pero ahí te demuestra lo que es la función de un ministro de la Presidencia. Y los costarricenses van a entender cuando yo les dé este ejemplo. Yo era diputado en el gobierno de Don Abel, yo no era ministro de la Presidencia. Empezó Doña Rina Contreras, que además era compañera de Don Abel, diputado. O sea, se conocía muy bien porque venían de compañeros y eran cuatro años diputados. Bueno, pasó lo que pasó porque los ministros de la Presidencia se van y vienen, es como cualquiera. Y no se me olvida que en un consejo gobierno me pregunta a mí Roberto Tobar. Me veía muy chiquillo para el puesto, la verdad, que en ese entonces tendría yo, desde hace 20 años, 65, tenía 45 y eran señorones los que ocupaban los ministerios de la Presidencia. Entonces me veían, en realidad, bueno, ya no era ningún chiquillo, pero me veían como un muchachito. Y me dice, Roberto, delante de todos los ministros ahí sentados. Y Ricardo, decimos, ¿cuál es la labor que tiene que tener un ministro de la Presidencia? Y yo le contesté con el presidente y todo el consejo gobierno ampliado con los presidentes ejecutivos porque era mi presentación. Yo no sé, bueno, a Roberto se le ocurrió hacerme esa pregunta. Y le dije yo, mire, Roberto, yo con todo el respeto yo veo que el ministro de la Presidencia lo veo como un juego de ajedrez. ¿Cómo como un juego de ajedrez? Sí, sí, sí. En un juego de ajedrez se pueden ir los piones. Los que más rápido se van son los caballos. Entonces, bueno, todo el mundo se rió. Las torres. Inclusive puede irse la reina. Pero si se va el rey, deja que mate. Y la función de un ministro de la Presidencia es cuidar de que nunca se le deja que mate al presidente. Se levantó, no se me olvide, me dice, Ricardo, te felicito. Pero esa es la labor. ¿Me entiendes? Pero yo sabía, yo tendría que estar ubicado, que mi papel era defender al presidente porque lo iban a atacar siempre. ¿En esta ocasión usted ve que hay defensa del presidente? No, en absoluto. El presidente ha estado solo. Pero es culpa de él también de no haber puesto. Para mí, si usted me dice quién debe haber sido la ministra de la Presidencia, más lo digo ojo cerrado. Y que si me oye y me regaña, pues no me importa. Pilar, Pilar era su ministra de la Presidencia. Hubiera sido una ministra espectacular para él. No sé si para el demás. Pero hubiera dejado la Asamblea totalmente desprotegida. Pero. En la ejecución diaria. No sé qué decir. En la ejecución diaria. Pero hubiera manejado también. Desde fuera. Ay, por Dios mío, ministro de la Presidencia, bueno, tiene el control de su fracción y pone a alguien que tenga las condiciones para ayudarle. Disculpame. Yo, presidente de la República, es que no dudo jamás en haber puesto a Oña Pilar. ¿Para qué? Buscando ahí y trayendo gente donde hubieran hecho un dúo dinámico muy importante. Eso lo pienso humildemente. Alguien que ocupó esa posición y que siente que debe haber ese. Para que. Pues por el país. Si no es por el presidente. A mí no me importa si vuelve o no vuelve. A mí, hello, lo que me interesa es que el país salga adelante. Y yo hubiera, te aseguro, que las cosas serían mucho mejores para Costa Rica si hubiéramos tenido ese dúo. ¿Al presidente de la República le gusta o se siente cómodo con que el ministro de la Presidencia le robe foco mediático? Bueno, ya nos dimos cuenta que aparte se volvió al ministro de Transportes porque era muy mediático, ¿verdad? Ya eso, no sé. Ah, pero ya cuando es su amigo, yo creo que no le importaría. Es que son dos cosas diferentes. Y además, con algo más, suena feo lo que le voy a decir. Yo no tan. Pilar no puede ser presidente de la República o cualquier otro que sea tico por nacimiento, sí. Entonces, hasta eso ayuda a que el presidente no sienta celos de que tal vez dentro de los ocho años me imagino que él va a querer volver a pelear la presidencia de la República y tiene todo el derecho de hacerlo. Y si la gente lo quiere, fabuloso. Pero hasta eso tiene doña Pilar de que no le va a hacer sombra al señor presidente de la República. Y el tema de que las dos ministras no puedan brillar mediáticamente, y de hecho se notan las conferencias de prensa del día miércoles, donde cuando hablan incluso él las interrumpe o las señala o les hace más profundidad en algunos temas, no queriendo salirse de la toma en la cual está la ministra como foco. ¿Eso qué tan beneficioso es para que la ministra de la presidencia pueda tener una dinámica oportuna con el resto del gabinete, con el resto de las instituciones, con los medios de comunicación y con la asamblea? No pierde el respeto. Eso es como cuando a uno, como te digo, le faltan el respeto en cualquier lado. La gente va perdiéndole, como que un jefe tuyo en algún momento en una reunión y estén negociando algo. Y te dicen, sí, pero Ricardito, cállate, que yo voy a seguir. Ay, ya, ¿cómo así vos a negociar donde dicen? Yo hablo con el jefe, ¿para qué voy a hablar yo con esta? Si es a la que están interrumpiendo, a la que le están regañando. Es que el presidente tiene un carácter muy difícil. La única que no le aguantaría, la única que le aguantaría, y a la única que él respetaría, perdón, es a Pilar. O sea, no es que esté haciendo propaganda para que sea o no sea, pero vos me preguntás quién. Entonces yo veo y te digo, Jonathan, yo creo que ahí el presidente se equivocó. Bueno, que no quiso renunciar. Yo fui ministro y diputado y pedí un permiso por año y medio. Igual lo hizo Víctor Morales. Víctor Morales y Rolando Lacler. Y Rolando Lacler. También lo hizo. No tenían por qué renunciar. No tenías por qué renunciar. Bueno, pueden llegar a votaciones complejas. Yo llegué a votaciones, no votar. Y vos me decís, ¿por qué? Porque yo sabía que yo tenía que sacrificarme. Y en cualquier momento el presidente me podía decir, Ricardo, ya, se te acabó, pero cumplí mi labor. Lo que te estoy diciendo, protegí al rey. No le dieron a que mate. Y yo vuelvo a la Asamblea Legislativa, donde me eligió al pueblo de Costa Rica. Entonces la misma doña Pilar, yo estoy seguro que hubiera arreglado mucho con ella. Y le dice el de la IA, venga para acá, mi hijito, ¿qué pasa? Dígame qué es lo que falta. O va al Ministerio de Transportes y le dice, bueno, ¿qué está pasando? Que aquí los contratos, a ver, batalla, dígame usted. Esa es la labor de un ministro de la Presidencia. Ya después el presidente toma las decisiones cuando le dice, mira lo que está pasando, presidente. Y Abel daba abrazos. Y a veces yo tuve que pasarle los informes para que hiciera. Cuando venía el abrazo, todo el mundo sabía que había un abrazo. Si había un abrazo, era por algo. Algo en la salida. ¿O no? Sí, sí, sí. Así era. Una vez a mí me dijo Abel Pacheco la cosa más importante, porque yo llegué preocupado. Oigan todo lo que me dijo Abel Pacheco. Es que, y tiene razón, le digo, presidente, has quitado 14 ministros. No te preocupa. Y como buen psiquiatra me dice, ¿por qué, Ricardo? ¿Por qué? Y yo le digo, bueno, es que son muchos. Decime una cosa, cada cuatro años no se van todos los ministros, todos los diputados, todos los presidentes ejecutivos y todos se echan nuevos. ¿Y qué pasa? Y pues nada, igual. Si me gustó 14 que no sirve, no pasa nada. Voy a poner otro que seguro va a funcionar. Y desde esa vez me quedó grabado que para un puesto de estos nadie. Es fundamental. Pero ve que interesante. No se va todo el gabinete, no se van todos los diputados, todo el mundo aprendiendo. ¿Y qué pasa? Es oportuno y necesario hacer borrón y cuenta nueva en el gabinete, quitarlos a los dos años como hizo Boric en Chile en algún momento, o como se han hecho en otros países de vamos a refrescar la imagen porque estamos desgastados. Yo creo que sí. Y no todos se tendrán que ir porque siempre hay unos de como en la selección. Algunos van para bancas y por eso se prueban. ¿Verdad? En estos partidos tan importantes asistir al mundial. Yo creo que sí. Es un chance que se juegan. Hay gente que no se dio. ¿Y que el ministro de la presidencia tiene un rol en esa pieza? Ah, claro. Sí, porque habla con el presidente y tiene que decirle, el presidente está fallando esto. El presidente es imposible que esté en todo. Ahí es la función del ministro de la presidencia. Y son viceministros, ¿verdad? Que tienes que tenerlos ahí como puntas de lanza diciéndote, mira, el ICE es un desmadre. Ahí no han vuelto a comprar maquinaria, no hacen túneles, están. ¿Pero por qué? Porque el presidente ejecutivo no da orden. Bueno, se le llama, se le dice. Si no cumple, hello, hello, bye, bye. En verdad, porque es el gobierno y es el nombre del presidente de la república. Mira, a todo el mundo se le olvida quién fue el ministro de transportes, la mayoría. A la gente se le olvida cuántos fuimos o no diputados. O si Ricardo Toledo o el mismo Rolando Laclea o Rodrigo Arias, bueno, porque son más frescos, fue el ministro del presidente. Pero nadie se olvida del presidente. Así es. Nadie se olvida del presidente. Bueno o malo, querido o odiado. Pero nadie se olvida del presidente. Entonces, esa es la función de uno que tenés. Y esa es la función, vuelvo, y por el tema que estamos viendo, de que ese ministro de la presidencia no permita el jaque mate. Y está permitiendo que el presidente brille. ¿A quién? Ella. Sí, a ellas. Es que también lo queman. Es que hay que tener cuidado. El presidente tiene que tener una… Pero tampoco ser el hermano Miguel, salir de todo. Está en toda la procesión que lo llevan por todo lado. Sí, claro. Es que sale como… Y se pelea con todo el mundo. Es que hay cosas que debería pelearse el ministro de la presidencia o el ministro de la presidencia. Muchas veces el ministro tiene que salir y decir, mire usted, irresponsable. Pero, ¿por qué el presidente? ¿Por qué expones al presidente? El presidente está para lo bueno, no para lo malo. Disculpame. Para la foto de la firma. Además, es él. Por él estás trabajando. Pero hay gente que eso tal vez no lo entiende o que le da miedo ganarse esos pleitos. O que él no la deja. Bueno, también. En este caso. Es decir, a veces yo no puedo juzgar porque viendo el carácter de él, no podría decirte si es porque ellas no quieren o porque el presidente no las deja. Eso. De los dos perfiles de las dos ministras, tanto Natalia Díaz como ahora Laura Fernández, son perfiles diferentes. Ambas mujeres jóvenes, ambas profesionales, ambas con una experiencia una un poco más profunda que la otra. Natalia fue diputada, Laura todavía no. Las dos fueron ministras. Pero la personalidad de ambas es diferente. ¿Cuál de las dos le sirve más a un presidente? Con un perfil tan reactivo como el que tiene él. Yo creo que la actual. ¿Por qué? Porque también Natalia estaba con un cálculo político. Ella va a ser candidata ahora. Dicen que Laura también puede llegar a ser. Bueno, pero con la Beni, el presidente, son dos cosas diferentes. La otra estaba jugando su papel con su partido. Vamos a hablar las cosas como son. Entonces yo me imagino que ella tampoco porque… ¿Pudo haber sido frenada por eso? Ella. Ella. Yo creo que ella también calculó. ¿Y él hacia ella? No, yo creo que ella también tuvo un cálculo político de no quemarse. De no meterse mucho pronto. ¿Para qué? Dice, aquí estoy, estoy haciendo un nombre, pero tampoco me voy a quemar por él. Disculpame. Yo lo siento así. Porque ella siempre planeó lo que planeó. Jugó inclusive en las… ahora para alcaldes. Le fue muy bien. O sea, no nos engañemos. Ella tiene su perfil político y es candidata. Y no del partido del presidente. Entonces, además… Y no busca ser el partido del presidente. No, porque además es una mujer centro-derecha. Si viene el movimiento libertario del grupo de Otto Guevara. No se nos olvide. Es una mujer totalmente libertaria. Por eso a mí me extrañó lo del presidente. Pero bueno, no sé. Cada uno escoge a su gente. Pero sí yo veo… Ahora más de uno va a llamar a decir que qué barbaridad las que estoy diciendo. Pero yo digo lo que veo y lo que siento. Y usted es pueblo que está oyendo. Analícelo y véalo. Y diganle, sí, Toledo tiene razón en esto o no tiene razón. Pero todo lo que he dicho, hasta ahora no he mentido en nada. O sea, yo no pongo un ministro de la presidencia contrario político que quiera ser presidente de la república. Pero ¿cómo voy a ponerlo? ¿Salvo? ¿Y cuál es ese salvo? Porque Natalia no era cercana. No tenía diputados. Yo creo que ni siquiera se conocían. No, nadie entendió eso. A no ser… Que le agradeciera mucho la adhesión que fuera la primera. Pero tanto como para tenerla dos años como ministro de la presidencia. No sé. Y ahí sí habría que preguntarle al distinguido señor presidente, porque yo eso no entendí nunca. Porque nadie quita que ella tenga testados. O sea, ella podría sin ningún problema ejecutar ese rol, porque ella estuvo en la asamblea y sabe el rol que tiene que tener. Pero en las actuales condiciones llamó siempre mucho la atención. ¿No crees que parte de lo que te estoy diciendo fue su protección para no… No se hicieron daño. Y ahí la tuvo. Digo yo. Y ahora la actual ministra viene más agresiva. Ah, sí. En un verbo más agresivo. Como un verbo agresivo. Pero esa es la función. Ya se está acostumbrando uno a los ministros de la presidencia que deben de hacer. Y presidente, quédese usted atrás. Una vez… Está protegiendo al presidente. ¿Cómo? Laura Fernández protege al presidente a Leya ahora en Valenciana y subir el nivel. Ah, yo creo que sí. Sí, sí, hay una relación diferente. El presidente al final hace lo que le da la gana. Una vez estábamos Edgar Moss, Rolando Lacley y este servidor con el presidente de la República. Sí. Y había un pleito terrible, yo no sé si ustedes se acordarán, de Don Abel con La Nación. Todos los días, pero todos los días, y ahí, el presidente valiente y le quitó la publicidad. Dijo yo no les doy porque eso es más barato en aquel entonces estoy hablando. Llegamos Edgar Moss, Rolando Lacley y yo a hablar con el presidente. Y le decimos, presidente, no te pongas bravo ya con la nación. Todos los días es pleito. Y todos los días le decís algo a la nación, el perro que ladra allá. Bueno, eran unas cosas terribles de ver con la nación, pero y la nación con él. Entonces dice, yo les prometo, ese día, y vamos para Consejo de Gobierno, yo les prometo que no voy a hablar del periódico La Nación. Ah, bueno, Abel, qué bien. No vas a hablar del periódico La Nación, no voy a hablar. Yo soy hombre de honor, y de verdad, Abel es un hombre. Y le decimos nosotros, bien, no se va a pelear con la nación hoy porque al día siguiente todo lo de la conferencia de prensa se iba al carabó porque se peleaba con la nación. Entonces la nación le reputaba. Entonces está ahí sentado y dice, bueno, yo quiero decirles algo. Y ya dimos las noticias, lo que era, una construcción, no sé, de un puente y todo lo que se decía en el Consejo de Gobierno. Y en eso dice, yo quiero decirles algo. Hay un periódico. Nosotros nos quedamos viendo. Dice, que saca esquelas. El único que sacaba esquelas era la nación. Dice, que cuando saca la esquelas de un muerto, yo llamo a la casa para ver si es cierto que el muerto murió. Mira, y nos dijo la nación. En ningún momento no mintió. Pero así, dice, yo llamo a la casa del muertito a ver si el muerto murió. Porque como yo no le creo nada a ese periódico, por supuesto que es el siguiente. Eso me lleva a la siguiente reflexión, don Ricardo. El actual gobierno tiene una franja, lucha y pleito con la nación, con Canal 7 y otros medios de comunicación, con la histórica liberación, la histórica la unidad. Ajá. Y les achaca a ellos la culpa de muchas cosas. Esto no es nuevo. Ya bien lo dice usted, con don Abel y la nación, y en otros momentos ciertos gobiernos con ciertos medios. Inclusive Oscar Arias también. ¿Por qué ahora son tan altos los decibeles de los problemas y las peleas? Sí, se ha hecho, te voy a decir por qué, por las redes sociales. O sea, ahora hay un eco, es que antes no lo había, era nada más lo que vos veías en el periódico contra el periódico. Lo que decías contra eso es que ahora las redes es bochosas. O sea, vos hablas de un tema, tiene una caja, perdón, tiene una caja de resonancia enorme. Entonces, por eso, vos abrís tu celular. Presidente de la República dijo tal cosa, tal otro, y entras a CR hoy, y pa, 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 entras, venís aquí y alguien habla del tema. ¿Por qué? Porque las redes sociales ahora son una caja de resonancia que antes no existía. El problema es el mismo, la resonancia, la diferencia. Es claro, es que es terrible. Ahora dio el libre caer vos en manos de esas redes sociales. Es decir, es terrible. Antes nosotros, la verdad, que vivimos sin esas redes sociales, entonces se gobernaba diferente. Parece mentiras. Ahora la gente muchas veces actúa y lo ves en la asamblea y lo ves en los gobiernos en función de los que digan las redes. Sí, sí, es cierto eso. Y antes no, antes. ¿Qué me importa lo que diga la nación? ¿A mí qué me importa si extra me va a carajear? Ya hago esto. Ahora la gente se cuida porque sabe que así como te levantan, así te destruyen. Cuando hay problemas de este tipo, de cualquiera, que el presidente tiene esos encontronazos, el ministro de la presidencia, ¿qué tiene que hacer? Porque, a ver, el ministro de la presidencia es como el principal asesor presidencial, en efectos prácticos, aconseja, pero no ordena. El presidente sigue haciendo lo que quiere. Entonces, ¿qué tiene que hacer un buen ministro de la presidencia cuando estos decibeles están tan altos y la caja de resonancia está tan profunda? Ojalá tome vino el presidente de la república, sacar una botellita de vino, sacar dos copas y tomarse un par de copas de vino y hablar, así como lo estás oyendo. Es la única manera, vos no podés entrarle tampoco con los… Tacos de frente. De frente, pero sí decirle, mira, cuidado, taca, taca. Yo tenía la suerte que Don Abel siempre oía. Al final él tomaba la última decisión, pero me decía, sí o no, tenés razón, déjame pensarlo. Yo, y podés preguntarlo, algunos, inclusive Oscar Arias, a mí me responsabilizó de que el TLC no se aprobó en la Asamblea Legislativa, sino que fue en un referendo. Y es cierto. Yo fui el que le di la idea al señor presidente de la república, porque yo estaba de ministro de la presidencia, tenía la DIS a mi servicio, tenía grupos, grupos de gobierno, y yo sabía que lo que querían algunos grupos era que se aprobara el TLC para tirarse a la calle y que hubiera un baño de sangre en Costa Rica. ¿Por qué? Porque estaba tan dividido, bueno, estaba tan dividido, que cómo quedó, fue un empate. Entonces, si hubiera sido a la fuerza, ve que difícil, eso hubiera podido, porque te lo tenían planeado. Nosotros sabíamos, yo sabía que había buzones de armas, yo sabía que había gente que querían tirar a los colegios, y los chiquillos de los colegios que no entendían, ¡ay, bajo el TLC, nos van a violar con el TLC! Eso era lo que decían, era un cuento de brujas, entonces ve que difícil lo que hubiera podido. Vea lo que pasó con el combo Elise. Así es. Y era el combo Elise, ahora con el TLC, con la población 50 a 50. Le pongo un tema actual, la ley Jaguar. Sí, también, la ley Jaguar. La ley Jaguar es prudente y mejor que pase como leyes en la Asamblea, es bueno que la Asamblea apruebe y se vaya al referéndum, es bueno que el tribunal lo gestione fuera de la Asamblea, ¿cómo es el adecuado ejercicio de una ley controversial en todos sus extremos y que por la caja de resonancia divide al país, porque todo el mundo asume que lo que viene el actor político a decirle es santa verdad y no se le puede refutar porque Dios guarde? Sí, sí, no, pero yo creo que el referéndum es una solución, no hay otra, que el pueblo escoja. ¿Convocado por quién? Yo diría que convocado por la Asamblea Legislativa sí es inteligente, o sea, que lo vote para que se aprueben. O sea, que la Asamblea diga que vaya al referéndum, es que no hay otra. ¿Y el Ministerio de la Presidencia tiene que incidir en eso? Ah, tiene que ir y trabajarlo, además para el presidente va a ser popularidad, nos guste o no nos guste, a los que estamos o no estamos con él, él quiere eso, es más, el presidente gana más popularidad si eso no se da. Por supuesto, porque tiene a quién echarle la culpa, no puede darse cosas. Yo traté, deme cuatro años más, porque yo sí les prometo que la próxima lo paso, sí, seguro. Entonces, si yo soy oposición, yo lo apruebo y le digo, vamos al referéndum, ¿eh? Punto. ¿Por qué no se está haciendo así? No sé. Por falta de ejecución presidencial, desde el Ministerio de la Presidencia, por falta de... No, yo creo que el presidente quiere que no le pase en el fondo. ¿Quiere que no le pase en el fondo? Ah, perdóname, si yo fuera el presidente de la República, yo diría... Más bien punzo y me voy a cuerpo para que no lo haga. Y para decir, ven estos desgraciados, siguen siendo los mismos, nos están dañando. Y sale como un mártir, no lo dejaron trabajar. Y ahí el ministro de la Presidencia, nada más, se hace para atrás y deja que el presidente... Como dicen, recula y dice, o como el torero, ole, pasó el toro y no me hizo nada. Y después adelante y sigue con la posición de, el siguiente proyecto vamos a negociar. A negociar, ya lo sé. Bueno, yo no soy el presidente de la República, pero como veo sus movimientos, que hay que quitarse el sombrero, porque no solamente yo creo que es él, tiene un gran equipo que maneja esa parte, lo maneja excelente. Y quien no lo ve, Jonathan, es que porque no quiere verlo. El presidente no da un paso que no sabe cuál es. Y tiene esa caja de resonancia en la Asamblea Legislativa con ya sabemos quién, con doña Pilar. Entonces, ese one two es interesante. Perdón, ese one two, yo creo que tengo que moverme un poquito más, perdón, me moví. Tranquilo. Entonces, eso es, Jonathan. Hay que tener mucho cuidado con estas jugadas, pero yo creo, y la oposición, que no está en nada. Eso se iba a preguntar. La oposición no está en nada, Jonathan. ¿Hay oposición? No, no hay oposición. ¿El ministerio de la Presidencia qué hace cuando no hay oposición? ¿Y es fácil articular? Es que sería más fácil. Miren, antes era más fácil ser ministro de la Presidencia, estamos claros. Sí, por supuesto, eran solo dos partidos. Sí, dos partidos. Yo tuve tres, ¿verdad? No, cuatro, Libertarios y PAC cuando arrancó. Pero antes dos era una delicia, porque ahí se ponían de acuerdo y ya. Ahora el ministro de la Presidencia tiene que obtener una mayoría ahí que ya le dé tranquilidad. Y la tiene. ¿Las mayorías que construye el ministerio de la Presidencia son talladas en piedra o los partidos pueden irse moviendo? Ah, no, 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 te cambian, te cambian constantemente, te cambian. Los únicos que se mantienen, y perdónenme porque voy a caer mal y más de uno me va a decir, son los diputados de pueblo. Por la conveniencia que trae. Ay, porque el presidente les va a dar carretera, el presidente les va a dar un puente, el presidente, entonces yo, ¿qué me importa? Yo voto porque a mí lo que me interesa es lo de mi comunidad, no lo nacional. Suena feo, pero es real. En la última elección del primero de mayo, ¿usted cree que hubo facturas del legislativo o del Presidencia hacia el legislativo por la escogencia de don Rodrigo Arias, nuevamente? Porque no creo que haya sido la intención del presidente que él se eligiera. No, claro que sí. ¿O sí? Ah, claro. Es más, Rodrigo Arias era presidente antes de que él ya se reuniera allá en la Casa Presidencial con Horacio Alvarado de la unidad. Eso estaba listo, eso estaba listo. Le conviene pelear, mantener la escena de la confrontación. Pero además no es tonto el presidente, es muy vivo, le interesa tener un Rodrigo Arias, por Dios mío, porque sea como sea, es el que le ha ayudado a pasar un montón de cosas que no hubiera pasado nunca si no hubiera existido un presidente como Rodrigo Arias. Perdón, que ha sido mejor ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, que cualquiera. Suena feo lo que le estoy diciendo, pero es la verdad. Voy a trasladar a los últimos dos gobiernos, este y el anterior, porque en el anterior Víctor Morales, aunque fue diputado, un tiempo ministro de la Presidencia, pero siempre fue diputado, se le arrojaba el que él es el verdadero ministro de la Presidencia. O sea, hablemos con él y todo sale. Ahora es Pilar Cineros. Entonces, el actor alto de la fracción oficialista de los últimos dos gobiernos minimiza y opaca al ministro de la Presidencia. Así, yo creo que sí, totalmente. Pierde el rol el ministro de la Presidencia. Pierde el rol del ministro de la Presidencia. Y te voy a decir algo, gracias a Dios que el presidente se fijó en Rodrigo Arias. Yo creo que si no, esto hubiera sido, bueno, no hubiera pasado ni medio proyecto. Porque si hubieran peleado todos, por su nombre, don Rodrigo es una persona muy, y no hay conciliadora, tipo, que el presidente lo vio. No, y que la gente lo respeta. ¿Usted cree que el presidente iba a permitir que lo dejara a Rodrigo Arias? Conociendo vos el poder que tenés vos desde la Presidencia. Ya hablando en serio, yo no pelea. Entonces, qué bueno tener un presidente del Congreso así. Yo no soy liberacionista, pero tengo que decir que no lo he hecho mal, sino que hubiera pasado. ¿Qué es mejor, tener un ministro de la Presidencia fuerte o un actor fuerte en la Asamblea Legislativa que co-gobierne la función del ministro de la Presidencia? No, yo diría que es mejor tenerlo desde la Presidencia. Es que el otro está fuera, no, es peligroso porque tiene su propio feudo y su propio reino. El otro está adentro con vos. ¿En la época suya hubo alguien con ese tipo de perfil en la Asamblea? Y estaba rolando. Y estaba dura. Porque estaba Mario Redondo, que también tenía un perfil fuerte y nunca. Estaba Gloria Valerín. Estaba Aida Fishman. No, de mi partido, era un partido... Lo que pasa que... Dirían la jerga de Gallos. Jerga de Gallos. Lo que pasa que sí, yo tuve la suerte que, como fui jefe de campaña, como era cercano al presidente, la gente como diputado y después como ministro, me respetaba. Ahí o existe una difuminación de las fronteras de lo que tiene que hacer un diputado ahora. Es que antes era mucho más marcado cuál era la función. Ahorita, de ellos uno no sabe si muchas veces cuál es el rol, porque aparecen siendo hasta ministros de oficio y particular. Es que esto ha cambiado tanto que ya uno no sabe. Es triste. La política tradicional de ahora o lo que nosotros conocíamos, a lo que es ahora, y todo cambió. Yo te voy a decir algo. La otra vez tuve un pleito con mi amigo Fernando Trejos, que en la de menos nos está oyendo, y otros. No pleito, pero decían, es que dentro de la unidad, el que tiene la estructura política es fulano y tal. No vamos a dar nombres. Si viene alguien nuevo es muy difícil. Yo me reí. ¿Cuál estructura? Si ya las estructuras no sirven para nada. Vos puedes tener toda la estructura en tu partido, que si el pueblo quiere votar por Pepito y no por Pepote, vota por Pepote. Y puedes tener estructuras, carros, que la gente se monte en los carros y va y vota por Pepote. Así es. Entonces, esas estructuras de antes ya se acabó. Aquel, lo que fui yo de jefe de campaña tradicional, como ministro de la presidencia tradicional, está cambiando. Todo cambia todos los días. Y yo creo que sería bueno, Jonathan Bosque estás en esto, hacer un análisis hasta con varios ex ministros de la presidencia para decir cuál sería la fusión futura mejor de un ministro de la presidencia. O sea, no es que vas a hacer un libro para decirle al próximo ministro, pero sería interesante porque ahora con las redes sociales, ahora cómo ha cambiado, ahora cómo puede cambiar con la ley. O sea, vienen muchos cambios interesantes. Totalmente. Y eso ayudaría a gobernar al presidente de la república. Ahorita es gobernable Costa Rica. ¿Perdón? Es gobernable Costa Rica. Sí es gobernable, siempre ha sido gobernable. Ese cuento de que no es gobernable no es cierto. Miren, nosotros nos desarrollábamos de ser un país que exportábamos tres productos y éramos el tercer país más pobre, por Dios mío, de América, no del centro de América, ahora exportamos y ahora todos los productos agrícolas que exportamos siendo exportadores de naranja, de melón, de piña, todo lo que quieras es el 17%. Así es. Ya este país hizo una carretera y venga el presidente que viene, es muy difícil. Vean lo que te estoy diciendo, que desde el punto de vista económico eso cae. Entonces eso te da una tranquilidad y una seguridad. Ese cuento de que es ingobernable, sí, sí, ingobernable, porque yo quiero hacer esta carretera y se me pone. Bueno, está bien. Controles, pesos y contrapesos. Ya lo dijiste. Pero tampoco puedes soltar la mano, porque si soltar la mano sabemos lo que pasa. Un ministro de la presidencia, ya en la parte final del programa, quedan cinco minutos más o menos. Del trabajo del ministro de la presidencia, ¿se puede decir si un gabinete es eficiente o no? Sí. ¿Este gobierno tiene un gabinete eficiente? En algunos. Tengo que decirte aquí, tengo que respetar, con eso exterior me encanta, el Ministerio de Economía, ese muchacho. Francisco. Ah, no, no, es de lujo, porque está metido, se arrolló las mangas, esto uno tiene que reconocer, no por ser contrario político uno va a decir que no. Sí, 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 es parte de lo bueno. Entonces vos me estás preguntando, cancillería, bueno, cancillería ha pasado desapercibida, pero tampoco ha habido escándalos ni nada que nos meten un problema, que hasta eso es problemático. Entonces, bueno, no se ha manejado como tal vez tener puestos de representación, pero tampoco ha pasado, tenemos pleitos con Nicaragua, tenemos, no, no, se ha manejado. Entonces eso le da a uno tranquilidad en algunos aspectos. En otros sería grosero, pero sí yo creo que les quedó grande. Yo creo, con todo el respeto y ojalá estas se llamaran a una comisión que le ayudara. Mire, si hay mucha gente dispuesta a ayudar para que las cosas salgan adelante, es educación. Yo no veo que eso arranque, yo veo que vamos para atrás con todo y que el presupuesto aumenta. Miren, es que ahí tiene que haber mucho cerebro, mucha gente buena para poder incorporarse y ayudar. Es muy difícil, es un ministerio, no es fácil manejar eso. Tanto en infraestructura, como estudiantes, como currículos, como escuelas cerradas, hasta por salud. Hay que ayudar. En algún momento hablamos de la cercanía del presidente con su ministro de la presidencia. ¿Podríamos catalogar que podrían necesariamente llegar a ser amigos? Ah, sí. ¿Son amigas las que estuvieron, la que subió y la actual? La actual yo creo que sí. Se ve, se siente que hay una mayor… Empatía. Empatía, es que se siente. Yo lo siento por lo menos cada vez. Laura sí, Natalia no. Natalia no. Natalia es como, ahí estoy yo y aquí está usted. Es que no. Una cosa que no es que le caiga mal al presidente, pero tampoco es que van, salen de la manita para irse a comer un churchi. El presidente tiene que respetar la ejecución, el momento de escena del ministro de la presidencia. Ah, por supuesto, si no lo está rebajando. Yo ahí sí, estoy totalmente claro. En estas dos ministras, la actual y la anterior, fueron respetadas, están siendo respetadas por el presidente. Más esta. Yo veo que no se mete tanto como se metía con Natalia. Ve, analice. No, no soy yo, véanlo. Aunque se muerda la lengua, seguro se muerde la lengua, pero le está dejando actuar más. Es simpático. Está dejando que se mueva. ¿Ah? Está dejando que se mueva. Que se mueva. Porque le tiene más confianza, porque es alguien de su riñón, porque es alguien que viene. Natalia, como decís vos, Jonathan, la conoció y le llegó. El tema de doña Laura, ella viene de ser asesora de Mario Redondo. De Mario Redondo. Y antes de asesora de Mario Redondo, también en la asamblea. Entonces, lo conoce en campaña. Así es. Pero logra la química con él. Pero es que no importa. Puede ser, a ver, no tiene que ser de años, pero si vos llegas a conocer un hombre ya en campaña, y sabes cómo funciona, y sabes, eso ayuda mucho. No es que tampoco sea el compañero de toda la vida, ¿eh? ¿No? Bueno, en resumen, y ya para ir cerrando, el ministro de la presidencia tiene que cuidar al rey y tiene que actuar para protegerlo. No hay otra. Así que el que quiere ser ministro de la presidencia, que se ponga un chaleco antibalas, se ponga una espada en la mano y diga, aquí estoy. Presidente, usted detrás mío, y ahí vamos para adelante. Así es. Muchísimas gracias, don Ricardo. Muchas gracias a vos, Jonathan. Un placer escuchar todas las reflexiones que ha hecho. No, hombre, más bien, muchísimas gracias. Y aquí estamos para servirte, de verdad. Y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía de este programa de Red Democrática, Gabinete Sombra, al Ministerio de la Presidencia. Mañana vamos a analizar el Ministerio de la Comunicación, que es el otro brazo que tiene que tener la Casa Presidencial para decir correcta y asertivamente lo que está pasando. No se lo pierdan, mañana el ex ministro Francisco Chacón, acá en el programa. Gracias. 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 Gracias.